Más de 54 días lleva República Dominicana en confinamiento. Los ciudadanos están desesperados por salir a las calles y por eso rompen las reglas de protocolo establecidas para frenar el COVID-19. En la actualidad se registra un aumento de los casos. Aún así, la gente nota en eso. Los conflictos por convivencia se mantienen, ya que el quédate en casa es aprovechado por algunos para armar fiestas y beben tinas. En un residencial, supuestamente vecinos afectados por los palabrones, gritos y expresiones como échala fuera, saca lo que me duele, dale por atrás, en alusión al destape de bebidas alcohólicas, encendieron la alarma de la curiosidad. Fueron chibateados con la policía quienes exigieron entrar al lugar para ver qué estaba sucediendo, sorprendiendo a los tigres escondidos debajo de la cama. ¡Venga ahí! ¡Hégate la pared! ¡Hagate este mario! ¡Hagate este mario! ¡Hagate este mario! ¡Hagate este mario! ¿Viste que es un saludo? ¡Hagate este mario! ¡Hagate este mario! ¡Hagate este mario! ¡Hagate este mario! Muchos entienden que los policías exceden, pues en las terrenas, presuntamente, un coro escuchaba música y bebía romo en una segunda. Los agentes llegaron, saltaron una verja, subieron y se llevaron una bocinita mientras los afectados le vociferaban maldiciones. Tú no puedes entrar aquí sin una orden de un fiscal. Según versiones que salieron a relucir, que le pregunten a la vecina de abajo quién llamó a la patrulla. El diablo. En Gualey y barrios aledaños parece que no había autoridad. Desde temprano una beventina abrió sus puertas. Los tígeres, atento a ellos, arrancaron para el lugar a escuchar música en volumen escandaloso y a tirar frías. Desde una segunda se grabó todo el espectáculo. En menos de 20 minutos se armó un juidero, pues llegó la autoridad a poner el orden. En Tamboril, un grupo de jugadores de gallos no aguantaron. Con Toy Mascarilla desafiaron la autoridad, aglomerándose para apostar en peleas a la clara. En otro lugar se improvisaba una gallera clandestina. Supuestamente, un hombre que había perdido varias peleas en el sitio, se le escuchó decir Deja llegar allí. En 10 minutos uno voció, ¡se tiran los monos! Al ver que se acercaban los policías armándose un reperpero. Ahí va la policía con los motores, muchachores, míralo ahí. Se lo llevaron todito, míralo ahí. Los motores, míralo ahí. En broma y en serio con Julio Clemente, el original. Indetenible. Indetenible.